Dice, una onda plana experimenta una absorción de intensidad del 20% al recorrer 10 metros. Vamos a ver. Sí, sí, pero es una regla de 3, pero en vez de ser lineal es exponencial. ¿Vale? Que la fórmula de la intensidad es la intensidad inicial por e elevado a menos un número. ¿Vale? Entonces, claro, al multiplicarlo por esto, lo que hago es dividirlo realmente por e elevado a x y me sale un número más pequeño. Entonces, si yo sé que baja un 20%, yo sé que 0,80 es igual a 1, que es la inicial, por e elevado a menos x. Y de aquí saco la x del tiro. Sería que x es... ¿cuánto es x? Sería, logaritmo neperiano de 0,60 es igual a menos x del tiro. Y x sería... Ya no vengo a ver más circular, pero de hecho se me da a tu hermano. Bueno, veremos. Menos 0,22 x da... Y ya tienes la x, ya puedes calcular, te dice... Para que sea... Aquí pone, determina el valor de la constante de mórtico así, viene 62,17. Dice, ¿qué distancia se reduzca a la mitad? Para que se reduzca a la mitad... Me falta algo, ¿no? Me falta una constante de mórtico, y no lo puedo hacer. El menos beta x. ¿Cómo? Y beta, y beta. Pero yo no sé beta de aquí. Bueno, pues te he preguntado yo, ¿qué falta de mórtico? Por eso te he dicho lo de la incertidumbre. Este ya... ¡Adiós! ¡Calla, calla! 10 es la x. ¿Vale? Que 10 es la x. ¿Vale? A 10 metros se reduce un 20%. Pero no está elevado. La x no está elevada. No, no. No, la x está bx. B por x. Entonces me queda aquí... Menos b por 10. Claro, y queda ya... Dividido 10. Ahora, beta vale... 0,0223. 1,4. Y ya me queda la fórmula, que es que... I es igual a la intensidad inicial por... Y aquí le da que la beta es... Y aquí le da que la beta es... 62,17. A mí no me da eso. Me da igual. Voy a ver si me da lo del 50%. ¿Para qué se reduce el 50%? ¿Pero va a servir la b no sería el 20%? No. Porque la intensidad... No, no, para... No, pero... Es que... Para mí... Para mí lo que quiere decir es que baja un 20%. Para mí. ¿Y para qué va a dejar la mitad un 50%? Ah, sí me da. Ve tú la X sí me da. Y los otros se han equivocado. Para que bajes el 50% esto... Sí me da, tío. Porque no me da es la B. Pero... Porque no me da es la misma. Gracias.